Hermosos valles, ríos y sol Haciendo bien las cosas Cientos de obras ejecutadas y más de mil en proceso Es parte del informe de gestión que realizó el alcalde municipal de Cochabamba, José María Leyes Salud, educación y medio ambiente son las prioridades para esta gestión Porque queremos una ciudad de calidad para la gente La gestión se ha caracterizado por ser una gestión transparente Una gestión que permanentemente está informando a la población cochabambina De todos los logros, de todos los trabajos, de la situación económica financiera del municipio Cochabamba será la mejor ciudad del país En los próximos meses estaremos inaugurando las obras más grandes de toda Bolivia El complejo de piscinas, el patinódromo, el reloj de flores Y lo más importante, las ciclovías Haciendo bien las cosas